Música 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 Ay un bison Ay joder Música Música Aquí está el clip Encontraste el clip del cowhead? Ya lo pasó el lijaro Ah dale Jjeje Muy tontito Cuarentena Música Ya, ahora sí que sí. ¡La calle! ¡Wow! ¡Vamos! ¿Pero qué pasó? ¿Eso no muere? ¿Pero qué pasó? ¡Dos! ¡Vamos! 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 Ahem. Ahora sí que sí, por favor, no me caería. ¿Pero por qué volan...? No te lo creo. 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 Ya, vuela solo, así que no lo hagan. No te lo creo. 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 Oh, boy. No te lo creo. No te lo creo. No te lo creo. no te puedo creer este cubo metal así oh y esta el clip del superman clip del superman ese es buenisimo el jefe jugando superman ese re bueno si se puso satan no 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 no